Pero lo que viene a continuación yo le tengo toda la fe del mundo. Yo también. Como cupido, te juro que me voy a jugar el 100%, el público también. Así es, ¿qué tal si presentamos a la siguiente amorosa? Claro que sí, hay puerta del amor para... ¡Jabel! Estás feliz de la vida, estás súper tranquila. Súper tranquila. ¡Ay, estoy súper tranquila! Súper. Ay, cada vez tranquila. Daniel, ¿tengo entendido que nunca has tenido novio? Ni uno, nada. A ver, a ver, a ver, nada, nada, ni la manito, nada. Nada. ¿Una manito, no? ¿Así? No. ¿Nada? No. Ay, mi querido Hassan, 21 años, árabe venezolano. Sabes de al cual, así mismo. ¿Qué tiene de árabe? Bueno, mi papá es árabe que se viene por allá, conoce una venezolana por acá, hicieron un kabum, kabum y nací yo. ¡Guau! Ay, Alfonso, pero a mí no me gusta la gente que son de cocinadera y que hay que... Te lo respeto, te lo respeto porque yo también soy igual, por eso es que esa misma razón, yo nunca he tenido una relación seria como tal, pero es porque yo considero lo mismo, yo no voy a salir con cualquiera. A ver. Realmente a mí, o sea, yo, o sea, ella tiene que ser como te digo, o sea, tiene que ser una cosa que yo me enamore, porque si creo en el amor, si creo en el amor... Hassan, Hassan, Yanel, levanten la mano aquí en el estudio, quienes confían en esta pareja, quienes le tienen fe a esta pareja. Yo le tengo fe, usted en casa le tiene fe, ellos no se han visto. Quizás nosotros les tenemos fe y ellos no se van a querer que se abra la puerta del amor. Yo también pienso que, ¿sabes verdad? Pues tú no puedes tener un novio, ¿no? Pero cuéntale, ¿por qué cerrarse, no? Verdad. ¿Y tú estás cerrada a una relación, realmente, si la quieres como tal, o cuéntame? I mean, yo honestamente, yo tengo mucho tiempo esperando una relación. Ok. Algo bonito, alguien que quiera crecer a mi lado, porque yo soy muy independiente también. Ok. Quiero que alguien entienda eso, mi carrera me importa, mi música me importa, pero alguien que también me ponga en prioridad, y yo a él, y apoyo uno al otro. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Thank you. Vayan por un café. Sí. Sí, vamos por un café. Sigan conversando. Y después me dicen si se van a una cita, ¿les parece? Sí. Sigan, que se conocen. Sí, me parecen. En realidad, yo no sé por qué tengo la mano tuya. Por favor. Me sigue enamorando, princesa. Ella me dice.